Bienvenido amigos, estamos en una nueva entrevista acá en Parral. Estamos con don Arturo Gatica, quien se ha dedicado a la venta del libro de hace cuánto tiempo? 15 años, porque usted me mostró recién un testamento, porque cómo inició esto, qué lo motivó a hacer esto? Lo que le mostré es el diálogo que tuve cuando... Con una persona? Claro, con el dueño del terreno, cuando le fui a arrendar el pedazo de este terreno para pintalarme con la compilidad del libro. El diálogo que se dio ahí con él y lo que pasó posteriormente, lo hice un artículo que propuse en el diario local y se llama el libro tiene prioridad. Eso también tiene que ver con el comportamiento de clientes que llegaron a comprar en mis albores cuando yo estaba recién empezando. Ya. Tuve grande sorpresa porque hay una persona de muy escasos recursos, compró, como bien lo digo, hay dos libros que los pagó con un trabajo de lavado de ropa. Entonces que alguien a ese precio leía, la verdad es que me dejó impactado. Claro, como dice Marcando, porque ahí le di cuenta que para las personas que leen, el libro tiene prioridad. Ese es el título que le gustó, pero lo viví. Todo eso pasó. Pasó. Sí. Dentro de la gente chilena, a usted como le ha tocado conocer bastante gente chilena, ¿a qué le gusta leer a los chilenos? ¿O qué leen más por gusto, por obligación? ¿Cómo se dan los niños? ¿Cómo ve usted la juventud? Bueno, usted debe entender que para darle un pueblo pequeño, entonces yo no puedo decir que he atendido a mucha gente y que tenga una visión, como para decirle, la tendencia del lector chileno. Lo que sí le puedo decir... Atiende nomás. Sí. Lo que sí le puedo decir que de aquí más o menos lo preferido por la juventud son todas esas sagas que salen, que tienen de muy poco contenido, pero les entusiasmo mucho, les encanta. Y siempre son de... De ilusión. De atendido extranjero. Sí, por supuesto. Ya. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Como nos estaba contando, mire... Parte de la historia nos ayuda a no cometer los mismos errores, ¿cree usted? Sí. Y a través de los libros podemos conocer experiencias de otras personas, de hechos, sucesos. ¿Qué opina usted de eso? Ah, yo tengo una opinión bien fundamentada. Yo digo y sostengo que el mejor aliado que ha tenido el ser humano que nos insta a ir más allá. A ir más allá. Y ese... Y él acumula toda la experiencia de generaciones... En generación. De tiempos muy antiguos, pero esa experiencia unificada, o sea, ese conocimiento unificado ha hecho la experiencia que nos ha servido a nosotros, ya tener una plataforma para vivir una vida mejor y seguir proyectándonos. Y todo eso está plasmado en la palabra escrita. A través del libro. Sí. A través del libro uno puede aprender a escuchar, a hablar, a comunicar, a pensar. Lo proyecta. Lo proyecta. Lo proyecta. Lo proyecta, al lado de la ventana. Muy necesaria. Por eso uno siempre debería acompañarse de un libro. Donde fuera, viajero, al lado del velador. Claro, 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 claro. Un libro y un chocolate. Yo le cuento, hice ese viaje para allá por un libro. Por un libro. Viajó ¿cuántos kilómetros me contás? Más de 2.000 kilómetros. Más de 2.000 kilómetros. Porque quería saber la versión peruana de la Guerra del Pacífico. Ya. Y fue un viaje anecdótico. Ya. Pero lo hice y yo soy malo a viajar. Y lo hizo por el... De hecho, nunca volvería a hacerlo. Por el libro. Lo hice y me lo traje, traje de 3 autores, de 3 historiadores. Ya. Contemporáneo a la guerra. Mire. Un venezolano, un italiano y un peruano. ¿Usted cree que en la sociedad chilena ahora hay una crisis? ¿Ve una crisis social? ¿O no ve una crisis social? ¿O ve que la tecnología está repercutiendo en los aspectos humanos? No sé si crisis, no sé si yo sea el más indicado para estar donde puedo contestar. Yo creo que algo que está siempre presente en toda la sociedad y aquí está... Como que se está notando más ahora, que es el... El materialismo. El tener por el tener ese... Esa sed loca que tiene el ser humano. Por acumular cosas materiales, riquezas. Y eso nos lleva al revismo. Y se ciegan muchas otras cosas. ¿Competencias también? Sí, está dando mucho eso y... Competir con el vecino. Claro. Y el ser humano, en la medida que... Que vive con cierta... O cerca de la miseria, o de... Necesidades, o de pellejería, o de limitaciones. Es más solidario. Somos más solidarios. Pero en la medida que estamos llenando cosas, nos ponemos insensibles. Y solamente lo dedicamos... A enriquecernos y a embrutecernos. A embrutecernos. Y eso siempre ha estado siempre presente. Quizás esté más ahora, que Chile tiene más divisas. No sé. Hay por ahí varias cosas. Pero hay mucha gente que se preocupa de eso. Y lo otro... Que tampoco nunca van a dejar que... Lo que llaman farándula ahora. Claro. Todo ese lado grotesco, de doble sentido. No tiene valores. Claro. Y es... Esa es su forma de pensar. Eso es lo que ellos digieren. En lo que comentan y en lo que proyectan. Gran cantidad. Ahí no sé si llamarle crisis. Pero hay algo que... Que se les pase el tiempo sin hacer... Algo... Algo valórico. Exactamente. Podría usted dar un mensaje para... Para los jóvenes, para los adultos. Invitarlos a leer quizás un poco. Invitarlos a conocer. Porque detrás de cada libro hay un... Hay una historia que... Que nos enseña algo. Siempre hay un libro. Tiene un mensaje atrás. Como... Como decía usted. Recién me... Me planteaba del... Del libro del... El hombre en busca de sentido. ¿Qué mensaje le daría usted a esas... A las personas... A los jóvenes ahora... Que ya no les gusta mucho leer. O... Que son muy pocos los que... Me gustaría tener el talento necesario... Para mandar un mensaje. Pero no lo tengo. Lo único que le puedo decir... Es que traten de buscar el libro. De abrirlo. De leerlo. De desarmar el paquete. Aunque sea 5 minutos. 10 minutos. Sí. Por algo se empieza. Claro. Que le den un minuto a esto. Que los puede llevar... A... A conocer gente. A conocer desde luego... Las vivencias. Que en todo caso... Le van a servir. Y le van a servir mucho. Claro. Quizás lo van a despertar... De ese letargo... De... Que ha tenido... Porque... Sus hábitos son así. Porque... En su casa son así. Porque lo formaron así. Entonces sería bueno... Que se detuviera un minuto... Y abriera un libro. Listo. Solamente eso. No... No tengo más capacidad... Para decir algo más acabado... O quizás... Literariamente... Más llamativo. Claro. Y... Y le digo lo que puedo decirle. Pero igual... Me siento contento. Conforme con... Algo puede decir. Que sea poco, pero algo puede decir. Compartir eso. Sí. Listo señor. Muchas gracias. Ahí se puede... Hacer una seña ahí... Para la gente que... Bueno... Toda esa gente del norte... ¿Sabes que tengo algo más que...? Ah... Creí que nomás... Si usted tiene... Cuente nomás... Tuve una... No sé si llamas... Una experiencia... Que me maravilló. Permiso. Eso pasó en Pica. En Pica. Eso pasó... De... De... De Quica hacia arriba. Ya... Cuente nomás... Hay una fiesta... Fue... Fue la microlintera... Fuimos para allá... Todos los de la microlintera... Porque iba a estar en un... Bueno... Según... Hay una fiesta... No recuerdo... No recuerdo... Yo no participé de eso... Ya... Me dediqué a andar... En el pueblo que vi... Vestigios de... Habían... Habían madera en las dereces... Que esas... Verían... Todas con madera... Algo de eso... Que también me impresionó mucho... Pero hay una fiesta popular... De... Pura gente... Lugareño... Lo encontré parecido... Como a colombiano... A... A... Peruano... Su forma de... De desarrollar su fiesta... Y su vestimenta... Pero lo que... Me maravilló... Fue lo siguiente... Llegaron hartos... Europeos... Con inmensas... Máquinas... Primadoras... Que eran tradicionales... De Servia... De Lodúcia... Ya... Eh... Bueno... En todos estos países... Eh... Yuculnao... Cuando se... Se encedró... Eh... Yuculnao... Y hacían muchas, muchas... Pero muchas preguntas... Y no las tomaban ni en cuenta... Los lugareños... Y eso me maravilló... Porque aquí llega... Cualquier extranjero... Y poco menos... Que no le pasábamos la casa... Y eso me gustó... Esa actitud de ellos... Pienso que... ¿Apunta qué? A que nos respeten... Porque aquí... Esos... Tantos... Los enamorados... Que estamos... De alguna manera... De extranjeros... Que llegamos... En el servilismo... Y así... Esa actitud del norte... Me encantó mucho... Así... Incluso a mí... Me tomó más en cuenta... Que a los europeos... Hacerse respetar... Y eso no lo olvidé... No lo olvidé... Y ojalá... Pero siempre así... Claro... Y después llegaba a pensar... Que ya como ha sido... Por muchos años... Terrenos cosmopolitas... Porque asuntos de Sanitre... Estaban acostumbrados a los extranjeros... Así que... Lo trataron como bien... Y tratarse de todos lados... Claro... Muy bien... Muchas gracias... Los pedimos amigos... En otra entrevista... En Parral... Chile...